Por usurpación de calidades fue destituido el director de Radio Nacional TGW, Jorge Jiménez. Ya revisé los documentos y si va a ser sustituido el director de la TGW. Ya lo dije, si va a ser removido de su puesto y si él incurrió en alguna responsabilidad legal tendrá que también responder ante eso. No tenemos ningún candidato, la primera decisión era si se iba a remover o no y eso es lo que estamos haciendo.